Y ya está con nosotros, el lateral izquierdo del conjunto rojinegro Lucas Márquez, a quien le agradecemos su presencia. Gracias, Lucas. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos al hueso. ¿Le salvaste el trabajo a Forestelo con el gol a River o no? Creo que nos salvamos entre todos. Veníamos en un momento muy duro y bueno, gracias a Dios se pudo ganar y le sirvió al técnico para estar más tranquilo y obviamente a nosotros para encarar lo que restaba del torneo con mayor tranquilidad. Bien, le explicamos a la gente, en aquella victoria 2 a 1 a River venían de una serie de derrotas, venían de jugar un partido muy complicado con Racing. Me acuerdo en la previa, solo habían tenido un empate con San Lorenzo y medio como que realmente se empezaba a complicar el panorama. Habían tenido seis meses muy buenos en la primera etapa del año y ese partido con River parece que se iluminaron todos y mucho más vos que dijiste me meto al aire y metes el cabezazo. Sí, la verdad que sí, veníamos de una seguidilla muy mala con resultados negativos y bueno, con River podemos decir que cambió la suerte para nosotros y encarar lo que faltaba del torneo, como te dije anteriormente, con mayor tranquilidad y estar un poco más concentrado, pero creo que parte de la tranquilidad al momento de entrar a la cancha de saber que va a salir todo bien. ¿Cuándo caíste de lo que hiciste? Y fue difícil porque no estoy acostumbrado a hacer goles, pero inmediatamente, bueno, al otro día recién cuando me levanté, esa noche no agarré el celular. Me imagino. No contesté mensajes ni nada. Y al otro día sí vi que tenía un montón de WhatsApp, de mensajes en Facebook. Llamadas, me imagino. Llamadas, sí, sí, hubo de todo. Así que esa noche preferí disfrutarlo en familia y al otro día sí cuando me levanté empecé a contestar uno por uno los mensajes. Fue una especie de revancha para vos porque recién lo hablábamos fuera del aire, seis meses en los que no tuviste acción, los primeros seis meses por lo menos en el equipo de primera división, después de lo que costó aquel ascenso. El inicio del torneo también el tuyo estuvo casi acorde con el plantel, que no se dan los resultados. Tuviste ahí una mala salida en central y aparece el gol del conjunto ganaya y aparece este gol con River que para vos también fue una especie de revancha. Sí, obviamente, como dijiste vos, después de un semestre muy duro para mí donde se me hacía todo cuesta arriba, incluso quise dejar de jugar, se me cruzó por la cabeza dejarlo. Encontrarme con esto, la verdad, es una emoción muy grande y un premio, obviamente, como dijiste, al esfuerzo y a la perseverancia de no querer bajar los brazos más allá de esa pequeña decisión que había pensado. Así que, bueno, muy contento por el presente y, bueno, queda por mejorar mucho. Obviamente, después del error de central me costó mucho también porque pensé que me podía llegar a costar mucho más la categoría y, bueno, después con lo que pasó con River, das vuelta la página y te encontrarás con esto que la verdad es fantástico. Ahí justo estamos viendo el gol frente a River que realmente, encima, era una nueva victoria contra River en condición de local. No, siempre lo digo. Soñado. Fue soñado por el tema de 45 minutos casi, casi terminar el partido, el día de la madre, salimos del descenso, se dio todo. Así que, ojalá podamos seguir mejorando. No sé si seguir haciendo goles, pero prefiero seguir mejorando, seguir afianzándome en primera y dejar a Patronato, obviamente, por muchos años donde realmente lo queremos. Yo la primera vez que te escucho decir o que tuviste esa idea de por qué no dejar el fútbol, ¿lo trabajaste solo en tu cabeza? ¿Hablaste con alguien? Solo. Solamente con un amigo que es Ezequiel Pabloni, el profe de reserva hoy. Le había tirado así como tengo ganas de dejar y, obviamente, me cagó a pedo. Me levantó el ánimo que era muy difícil por el hecho de que sufrí mucho. Me levantaba por madrugada dos o tres veces, rengueando. No podía levantarme tranquilo y, bueno, se costaba. A todo esto se sumaba que, después de tantos años de lucha, de querer ver a Patronato en primera, no poder debutar, se me juntó todo. Y, bueno, gracias a Dios y a él que me ayudaron para no tomar esa decisión. Sos uno de los casos raros, de los muchos que tiene Patronato, como Bertoli, como Andrade, como el mismo Lauti Geminiani, que llegan a una categoría y parece, les cuesta tal vez, como en tu caso, les cuesta dos o tres partidos, ya después, como dice el título, un lateral de primera. O sea, les cuesta, les costó con la B nacional, en su momento el Federal A, argentino A, la B nacional en primera y parece que jugaron toda su vida en la misma categoría. Es increíble. Nosotros nos tenemos que adaptar rápidamente a lo que son las nuevas categorías. Nosotros que salimos a jugar Liga, la Liga Paranaense, que es muy dura, las canchas muy difíciles, no tener apoyo de nadie, solamente el de tu familia, encontrarte con un torneo argentino B, que también obviamente es muy difícil, las canchas no son las de primera ni de B nacional incluso. Y, bueno, empezamos a subir escalones y nos encontramos con esta categoría que es la máxima del fútbol argentino y, obviamente, adaptarte. Nos costó, sí, la verdad nos costó mucho, pero, bueno, acá estamos dando pelea para seguir estándolo. ¿Quién es el que más te costó? Por lo menos que te chocaste con varios grosos siempre. Hacía la rápida, te digo, Palacio, con talleres. Me costó mucho. Corría por las paredes. La verdad que sí, sufrí mucho ese partido por el hecho de ni siquiera llegar a, voy a decir una locura, pegarle. Me costó mucho. Agarrarlo, vamos a decir agarrarlo. Sí, sí, yo tuve una mala tarde, él se ve que tuvo una muy buena tarde y se le dio todo a él. Incluso terminó haciendo el gol. Exacto. Menos mal que no fue por mi lado. No, fue por el otro lado. Pero, bueno, salió el centro de mi lado, así que, pero, bueno, fue uno de los que más me ha costado. Bien, el Palacio ex Unión, ex Boca, un jugador de mucha proyección, seguramente en el fútbol argentino. El gol a River, además, fue ganar una apuesta. Fue desde la B Nacional que venía una apuesta con Lauti Geminiani, los dos laterales, uno por derecha y el otro por izquierda, de quién convertía un gol. Vos ya tenés dos y Lauti... No, parece el asado. Habíamos hecho una apuesta con Ezequiel, que el primero que haga un gol, él pagaba el asado para los otros dos. Y, bueno, en el caso de que no lo hagamos como pasó, se lo teníamos que pagar nosotros a él, que, de hecho, tampoco se lo hemos pagado. No, la apuesta se está... Yo sí, porque él va seguido a comer a casa, o yo voy a la casa de él y nos hemos juntado. Pero, de parte de Lauti, no ha parecido nada todavía. Anda bien, Lauti. Anda bien. Dios, en Ramos Generales anda bien. Sí, andas bien. Muy buen jugador, buena persona. Dentro y fuera de la cancha, digo. Dentro y fuera de la cancha. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo tomaste eso? Cuando aparecieron las fotos de Lautaro con Miguel. Nah, ya entré... ¿Cómo entrás al Vestor y lo ves? Sí, no está Bello, pero está Polino acá. No, bueno, nosotros ya lo conocemos, Lautaro. Yo concentré todo el torneo de Nacional B con él. Y, bueno... No hay palabras para... ¿Qué fue lo que le dijiste? Lo primero que le dijiste. Yo ya lo conozco a él y sé cómo es. Y sé que a él no le molesta estar... Se lo tomó muy bien, lo decíamos. Sí, por eso te digo, a él le gusta ese ambiente. Y, bueno, por ahí yo no comparto por el hecho de... Ya estoy en otra parte de mi vida, ¿viste? Ya sos padre. Ya soy padre, estoy casado, ya no... No pertenezco a esa parte del rubro. No, 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 no. Bueno, Lucas, nosotros te agradecemos por haberte acercado. Obviamente desearte lo mejor a vos, al plantel, para lo que viene. No se terminó de la mejor manera, con el 3 a 0, frente a otro partido que padecieron. El de Rafa no salió nada, absolutamente nada. Pero seguramente van a venir buenos partidos el año que viene. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y déjame desearles muchas felicidades a todos ustedes y a la gente de Rojinel. Gracias, Lucas. No, gracias a vos. Lucas Márquez con nosotros en Nunca es Tarde para hablar un poquitito más de patronato de todo lo que hemos hablado este año.